En Tierra del Fuego, la Intendenta María Teresa Castañón informó cuáles son las tres iniciativas que se propone impulsar con prioridad el gobierno en la capital fueguina. Se trata de la construcción del nuevo gimnasio Padre Mario Sabataro, para reemplazar al que quedó destruido por un incendio. Una sala de uso múltiple del Instituto de Deportes y la nueva escuela Bernardo Higgins. Pero la noticia no dejó satisfecha a la autoridad comunal. Con los proyectos que se han anunciado, la verdad es que contenta con el Sabataro como siempre, la escuela Bernardo Higgins, que yo quiero que se apuren los procesos en ambos, pero por ejemplo que se anuncie la sala de uso múltiple como un proyecto que está dentro de los priorizados, no es dentro de las prioridades de nosotros. Para mí la prioridad es solo las 112 viviendas de la Malva Quedano número 3, que ya tiene RS, es un proyecto elegible, y que aquí solamente esperamos la voluntad de la intendenta para que lo pase al Consejo Regional y pueda tener financiamiento. Además criticó la decisión relacionada con la escuela Bernardo Higgins porque, pese a que ya existe un diseño para reemplazar el edificio, el gobierno optaría por contratar nuevos estudios extendiendo en el tiempo la solución. La verdad que siento la tristeza como por Vindereña porque hoy todo se vuelve a foja cero. Tanto que trabajamos con la escuela sello y la escuela sello ya no hay más escuela sello porque se va a volver a un diseño nuevo, o sea se vuelve a foja cero, el proyecto parte de nuevo, de cero. La alcaldesa dijo que espera que la intendenta evalúe las decisiones que se adoptaron en el caso Fueguino, especialmente en materia de vivienda porque dijo, esa es una real necesidad para los vecinos.